Es un placer, un gustazo volver a saludar a toda nuestra audiencia de Telecaribe y ya lo sabes, esto es Trendy Minuto, la sección donde podrás conocer las mejores noticias de espectáculo y la farándula y comenzamos de inmediato con un talento venezolano y es que nuestro querido Simón Díaz se revive, así como lo escuchas y de qué manera pues en un musical. Acá en Caracas lo podrás ver llamado Simón en Luna, presentado en el Teatro Trasnocho desde este sábado 12 de marzo. Y quedándonos en la onda de lo hecho en Venezuela tenemos que hablar de Raúl el León, este artista venezolano sigue rugiendo y es que se apoderó de todas las emisoras venezolanas con su tema Pídeme lo que tú quieras y por supuesto Telecaribe te trae todos los detalles. Es un tema que representa muchísimo para mí porque aparte de tener la bendición de hacerla en colaboración con Víctor Oterija, pudimos escribirla junto a Nacho y de hacer el video con Nuno Gómez, mi primer video que trabajo con él, así que como quien dice, varias piezas que se van engranando, se ha ido posicionando muy bien en todas las radios de Venezuela y aparte rotando en los principales canales de video de Latinoamérica. Una experiencia maravillosa para mí. Si en tu corazón hubiera cualquier pedacito, allí me acomodo, modo, allí me acomodo, modo. Gracias por el cariño mi gente, esto es Telecaribe, Raúl el León. Bueno, los mejores deseos para él y de inmediato viajamos a Hollywood porque estamos a punto de conocer al nuevo James Bond y no te imaginas quién es el primer candidato. Mientras los rumores sobre quién será el próximo James Bond añaden diferentes nombres a la lista de candidatos, Tom Hiddleston decidió dejar claro que él estaría más que encantado de ser el elegido. El actor británico, conocido por su papel como Loki en Los Vengadores, ya tenía su hueco para interpretar al famoso agente 007, pero quiso dar un paso adelante para que todo el mundo supiera que quiere ser el próximo James Bond. Soy muy fan de la franquicia, le encanta la melodía principal, la mitología y su retórica. Me gusta todo. Si alguna vez lo consigo sería una oportunidad extraordinaria. Soy consciente del esfuerzo que requiere el trabajo y no me lo tomaría a la ligera, reveló el actor de 35 años. Entre los candidatos que se barajan para dar vida al nuevo agente 007 suenan tan bien como candidatos Tom Hardy, Damian Lewis, Henry Cavill, Idrish Elba y Michael Fassbender. ¡Qué nervios! Sin duda, esto es una noticia que a las chicas nos mantiene en expectativa. Pero lo que sí no fue ningún misterio fue que la cabeza de Johnny Depp apareció en el último capítulo de The Walking Dead. Esto fue un escándalo porque el director de la serie confirmó el rumor y espera que el actor no se sienta ofendido por este hecho. Ya veremos qué sucede. Y así nos despedimos, pero no te preocupes porque si entras a www.notominuto.com podrás disfrutar de nuestra sección Trendy Minuto y de todas las noticias en espectáculo y en entretenimiento. Nos vemos pronto. ¡Gracias!